Siempre es un gusto saludarlos. El día de hoy con un tema muy interesante y tal vez poco conocido, que se llama Bloatware o Bloat Software. ¿Qué es esto de Bloatware? Bueno, son todas esas herramientas, aplicaciones que vienen instaladas, preconfiguradas o preinstaladas de una máquina cuando tú la compras. Llámalo un celular, llámalo tu computador, una tableta, sabes que vienen muchas aplicaciones instaladas, muchas de ellas con herramientas como de espionaje o de monitoreo remoto, de telemetría, como lo dice Microsoft Windows. Entonces, muchas de estas herramientas lo que hacen es bajar el performance de la máquina y realmente no las necesitamos. Entonces, vienen temas de, por ejemplo, del fabricante de la tarjeta de red, del fabricante de la tarjeta de video, etcétera. Todo ese software que realmente nos sobra y que lo que hace es espiarnos o bajarnos el performance de la máquina y generarnos peso, pues se le llama Bloatware, Bloat Software o Bloatware. Como ves, pues aplicaciones que no usamos y que podemos remover, incluyendo también pues todo ese software que no queremos que nos monitoree. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de una herramienta que nos permite eliminar fácil y rápidamente esa información. La herramienta que vamos a mirar se llama Win11 Debloat o Win11 Debloat. Es una herramienta que está siendo actualizada permanentemente y que te permite escoger específicamente qué quieres quitar y qué quieres dejar y te permite configurar tu Windows 11 de una forma mucho más óptima. De nuevo, les digo algo que siempre repito. Obviamente no me puedo hacer responsable por el funcionamiento de esta herramienta. Mi recomendación para ustedes es que monten una máquina virtual de Windows 11 y corran esta herramienta en la máquina virtual. Vean cómo funciona, la prueben, estén tranquilos de que nada se vaya a dañar y ahí sí, si quieren, apliquen esta herramienta a su máquina física. Pero primero pruébenla porque puede fallar algo. Importante que le des una mirada a lo que hace la herramienta si quieren. Aquí podemos ver el PS1. Como ves, siendo PS1, esto ocurre en PowerShell. Esto es algo creado en PowerShell. Entonces, pues bueno, aquí ves todos los parámetros que crea. Mira, por ejemplo, ejecución por defecto, remover aplicaciones de dispositivo, de developer, de hecho, deshabilitar el Copilot, por ejemplo, deshabilitar el Recall. Lo hace automáticamente esta herramienta. Recordemos que el Recall, bueno, hay un Recall que Microsoft estaba publicitando que era una herramienta que permitía tomar pantallazos de lo que tú ibas haciendo y luego con inteligencia artificial tú podías ver qué era lo que habías hecho anteriormente y tener ese Recall, ¿no? Como ese recuerdo. Pero pues eso generó mucha controversia porque podían espiarte, etc. Entonces, Microsoft decidió hacer cambios. Este video no tiene como objetivo hablar de Recall, pero bueno. Ahí tienes unos parámetros que puedes quitar de Recall. Y pues acá está la herramienta. Puedes mirar lo que hace el código para que estés tranquilo de que de pronto no te va a instalar algo raro, que no te va a montar de pronto un malware o algo así. Entonces, tú puedes ver aquí en el winnosedyblog.ps1 pues lo que hace la aplicación. Puedes revisar el código fuente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poderlo instalar? No me voy a ir a mirar el detalle del código fuente ahora mismo. Realmente no es el objetivo del video. Te voy a mostrar la herramienta y ya ustedes lo revisan. Si tienen alguna pregunta específica con lo que hace el código, pues me cuentan en los comentarios. El winnosedyblog lo podemos instalar de distintas maneras. La más sencilla de todas, como te comento, esto es un PowerShell. Entonces, tú puedes utilizar este comando. Copias este comando y mira, él va a hacer una descarga de tipo REST de la página HTTPS, RAW, GitHub, YourSendorContent, RAFIRE, winnosedyblog, del PS1. Del get.ps1 lo va a ejecutar. El get.ps1 le puedes dar una mirada aquí. Lo que hace el get.ps1. De nuevo, la ventaja es que tienes todo y, pues, bueno, ahí ves que corre absolutamente los parámetros iniciales de la máquina o de la herramienta, en realidad. Va a ser un invoke web request. El IRM es esto, un invoke request de GitHub, del develop. Va a buscar el master.zip. Y va a montar en temporal un archivo ten.zip, el winnosedyblog.ten.zip. Luego, entonces, genera unas pruebas de la ruta. Y, bueno, ahí ves, hace la descompresión y todo lo demás. Tú puedes revisar el detalle. La ventaja enorme de estos códigos es que vienen en fuente. Así que puedes estar revisando qué es lo que hace. No confiesas ciegas en nada de lo que descargues. Más porque lo vas a hacer en tu máquina, en un futuro, en tu máquina de producción, en tu máquina definitiva. Por eso, la recomendación, pruébenlo en una virtual. Siempre primero probar en una virtual. Bueno, entonces, miren, yo voy a copiar esto. Y nos dicen aquí que abramos una terminal de PowerShell como administradores. Entonces, yo me voy aquí a mi Windows 11, al botón de inicio. Escribo PowerShell. Y aquí, en Windows PowerShell, como quiero la terminal, no elice, le doy clic derecho, ejecutar como administrador. Y, pues, me va a abrir una ventana de terminal, una terminal de PowerShell. Ahí va a estar. De pronto, ustedes no ven esto muy grande. Entonces, yo voy a cambiar un poco las propiedades. Para que esto se vea un poco mejor, ¿verdad? Entonces, el tamaño de la letra lo voy a poner como en 28. ¿OK? Ahí ustedes ven mejor. Y pegamos el comando que nos colocó en el GitHub el creador de la herramienta. Entonces, le vamos a dar Enter. Y la herramienta comienza a correr. Va a descargar. Mira, hizo la descarga. Está haciendo la descarga del Windows 11 Debloat. También puede correr ciertas cosas en Windows 10. Pero, pues, les estoy mostrando Windows 11 porque asumo que la mayoría ya está usando Windows 11. Estamos tratando de hacer las cosas lo más actualizadas posible. Entonces, pues, bueno. Allí va corriendo. Mira, creo este archivo temporal.zip. Y, bueno, está expandiendo, lo está descomprimiendo, en teoría. Listo. Y te abre una nueva terminal. Te lo dice, de hecho, dentro del GitHub, donde va a mostrarte las distintas opciones. Entonces, mira, tienes la opción de aplicar las configuraciones por defecto o el modo customizado. Tú escoges o puedes modificar los scripts que vas a correr. Puedes hacerlo en modo de remover aplicaciones solamente. Seleccionar y remover las aplicaciones sin hacer otros cambios. Yo voy a entrar a modo 2, ¿vale? Modo 2, donde podemos controlarlo todo. Entonces, le podemos decir, mire, N, no remueva ninguna aplicación o solamente remueva la selección por defecto de Bloodware o remueva la selección por defecto de las aplicaciones de Bloodware, como también el calendario y el mail. Las aplicaciones las puedes quitar si no las quieres. También las aplicaciones de juegos, etcétera. O yo puedo seleccionar, que es lo que yo le recomendaría, seleccionar qué aplicaciones remover y qué mantener. Entonces, sería la opción 3 en este caso. Enter. Y nos trae una pantalla donde tenemos las opciones. Nos muestra todas, ¿vale? Pero tú puedes decirle, solamente muéstrame lo que yo tengo. Pero mira todo lo que trae disponible para que tú lo quites. Pero yo le voy a decir, solamente muéstrame lo que yo tengo instalado, como para tener total claridad. Porque hay cosas que no trae tu máquina. Entonces, esta es una máquina virtual donde yo lo estoy haciendo que monté por defecto. Simplemente la descargué de Microsoft y la estamos ejecutando. Entonces, mira, se toma un momento cargando todas las aplicaciones que tienes allí. Esto está bien. A mí me dio este error. Yo le dije, OK, no pasa nada. Hay algunas aplicaciones que no va a mostrar. Tú puedes probar las distintas opciones, ¿no? Tomas un snapshot de la máquina virtual y, pues, corre la herramienta en distintas formas para que luego ya sepas cuál es la que más se acomoda a tus necesidades. Entonces, miren, tengo estas herramientas instaladas, Bing News, Bing Weather, los to-dos de Microsoft, Office Hub. Yo no quiero nada de eso. Windows Feedback Hub, Windows Maps. Nada de eso me sirve, la verdad. Zoom, video de Zoom. Bueno, yo voy a confirmar esas opciones. Quiero quitar todo eso. Puedes agregar lo que quieras. Puedes quitar la calculadora, la cámara, toda la parte de Xbox, por ejemplo. Yo voy a quitarle el Xbox TCUI, el Xbox Game Overlay. Lo voy a quitar, el proveedor de Xbox, todo esto de Xbox, de U-Phones, Zoom, eso lo voy a quitar. Le digo que confirmo. Listo. Nos pregunta, ¿quieres habilitar Xbox y la parte de grabar la pantalla de Xbox? Le voy a decir que sí. Y que tenga todos los pop-ups. De Xbox. Eso me lo van a agradecer mucho los jugadores. La verdad es muy cansón. Le voy a decir que sí. Remover todas las aplicaciones pinadas en el menú de inicio. Para este usuario nada más o para todos los usuarios y los nuevos que vengan. Entonces, le voy a decir que los quite para todo el mundo. Dos. Deshabilitar la telemetría, los diagnósticos, la actividad, el historial de actividades, el lanzar aplicaciones de publicidad dirigida, etcétera. Sí, quíteme todo eso. Deshabilitar tips, trucos, sugerencias en el inicio, notificaciones. También en la pantalla de bloqueo le voy a decir que sí, que me quite todo esto. Deshabilitar y remover las búsquedas de Bing, la inteligencia artificial de Bing y Cortana. Ese no necesito quitarlo, pero ya es tu decisión. Ese no le voy a decir que lo quite. Deshabilitar copilot, le voy a decir que sí, que me quite el copilot. Deshabilitar los snapshots de Ricol. ¿Recuerdan lo que les hablaba? Les hablaba que Ricol toma snapshots de tu pantalla. No corren todas las arquitecturas, etcétera, pero bueno, yo le voy a decir que sí, que me quite Ricol. Restaurar el menú contextual de Windows 10. La verdad, a mí me gusta el menú contextual de Windows 10. No me gusta el de Windows 11 porque los íconos de copiar, pegar, yo prefiero lo tradicional. Es tu decisión. ¿Quiere hacer cambios en la barra de tareas y servicios relacionados? Le voy a decir que sí. Alinear los botones al lado izquierdo, le voy a decir que sí. Por ejemplo, ustedes van a ver el cambio en la arquitectura. Listo. Opciones. ¿Esconder el ícono de búsqueda? No. ¿Mostrar el ícono de búsqueda en la barra? Sí. Sí. Ahí está. Voy a decirle que me muestre el campo de búsqueda. Le voy a decir cuatro. Show search icon de taskbar. Sí. Le voy a decir cuatro. Ocultar el botón de vista de tareas. Le voy a decir que no. Deshabilitar los widgets de servicio y esconder los íconos del taskbar. Le voy a decir que sí. ¿Quiere hacer los cambios al explorador? Le voy a decir al file explorer. Le voy a decir que sí, que me haga cambios en el explorer. Que me muestre los archivos ocultos, los folders, los drives. Le voy a decir que sí, que me los muestre. Que muestre las extensiones de archivos de tipo conocido. Sí. Sobre todo si vamos a hacer análisis de malware, esto es muy útil hacerlo. Mostrar. Que te muestre todas las extensiones de los archivos conocidos. Porque los necesitas conocer. Esconder la sección de galería del file explorer. Le voy a decir que no. Ocultar drives duplicados en el explorador. Así que vas a mostrarlo solamente dentro del PC. No. Le voy a decir que no. Listo. ¿Quiere deshabilitar cualquier opción del menú de contexto? No. No quiero deshabilitarlas. Ahora tendríamos que darle Enter para confirmar todas las opciones que le dimos. Enter. Control-C para finalizar sin hacer cambios. Entonces, mira. Ahí está removiendo ClipChamp. Va a remover 22 aplicaciones. Se puede tomar un momento. Mira. Ahí va. Está haciendo. Está removiendo distintas herramientas de Microsoft. Me voy a quedar aquí. Si ustedes quieren, adelantan el video. Pero, pues, ustedes ven que está trabajando. Está quitando lo del clima. El Microsoft Bing Weather. El Get Started. El Microsoft Office Hub. Entonces, como ves, va opción por opción por opción. Removiendo todo lo que le dijimos que quitaran. Está quitando la colección de solitario. Sticky Notes. Como les decía, ustedes pueden probar las distintas opciones para decidir, pues, cuál es la mejor customización, la mejor configuración que quieres para tu máquina. Porque, de pronto, no quieres quitar todo lo que yo quité. Solamente quieres quitar algunas cosas. Lo puedes correr varias veces e ir seleccionando en cada oportunidad, pues, qué quieres quitar, ¿no? Entonces, tú decides cómo correrlo. Lo de Zoom, lo de Zoom, que era de lo último. Zoom era el reproductor MP3 de Microsoft. No duró mucho. Obviamente, el iPod desplazó al Zoom de manera casi que inmediata. Bien, deshabilitó ciertos temas. Y ya, pues, terminó. Le podemos dar Enter. Está haciendo la limpieza y ya esto lo puedo cerrar. Miren, ya tenemos el menú a la izquierda. Si, por ejemplo, bueno, yo voy a cerrar el navegador. Podemos abrir el explorador, por ejemplo. Vamos a ver que todos los archivos están allí. Incluso los ocultos nos los va a mostrar. Mira. Está haciendo algunos ajustes todavía. Entonces, tenemos Displicy, por ejemplo, el C. Mira, ahí están incluso archivos ocultos o directorios ocultos. Allí están. Tenemos clic derecho. A ver, miren, el menú antiguo de Microsoft Windows, donde tenemos el Copy, Cortar, etcétera. Yo extrañaba ese menú. La verdad, el menú nuevo, llámenme arcaico, obsoleto, como quieran, pero a mí me gusta este menú. Entonces, mira, ya nos hizo el ajuste. Tenemos el menú a la izquierda. Tenemos el botón aquí sin problema. Y nos quitó todas esas herramientas de telemetría y de espionaje que, pues, realmente no queremos. La invitación es a que lo prueben en una máquina virtual. No lo hagan directamente en su máquina de producción para evitar correr riesgos. Pero es una herramienta bastante interesante para quitar espionaje y cosas que no necesitamos en nuestra máquina. Como siempre, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal y vayan a nuestra plataforma de capacitación. Está súper chévere. Así que nos vemos. Cuídense. Gracias. Gracias.